¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno, sos bueno, sos bueno! Sigo, María Icielo, sigo esperando saber si es pasta dura o pasta blanda. Eh, pues yo lo haría en pasta fresca, que todo lo fresco viene bien. Es el departamento de investigación que tiene a Jesús tomado de la voz, algo, un ente. Manifiéstate, estará poseído. Pero es él. El que está poseído, y te lo voy a presentar ya, es el demonio de Écija. Maricielo, demonio, demonio, Maricielo. Encantada, demonio de Écija. Maricielo. Cuidado que el castellano que usa este hombre es antiguo, ¿eh? Esciano, hijo. El castellano no esciano. Maricielo. A ver, dime cosas, demonio. Mira, yo primero que voy a hacer... Mira, yo no estoy muy de acuerdo con tu nombre, Ia. No, ya, ya, ya. Es que, ¿sabes qué pasa, hijo? Que yo iba para chico, y me iba a llamar Manolo. Lo que pasa es que, claro, como luego nací yo, dijeron, pues vamos a llamarle María y además del cielo para agradecerlo. Y así me han dejado con el nombre puesto. A mí no me gusta cielo. Yo, 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 si no te importa, te voy a llamar Dolores. ¿Dolores? Bueno, sí. Sí, porque siempre estoy con la cervical, o me duele algo, así que Dolores me viene bien el nombre. Ay, no te preocupes. Hombre, si fue ácido chico, te llamaba Pepe Infierno. Bueno, pues nada, Pati y Dolores, venga. Bueno, pues Dolores está hoy aquí para hablar, no solo para hablar y conocer al demonio de Ecija, sino para hablar de ese estreno mundial que ha tenido en el programa Rodando, Rodando. Se estrena como presentadora de televisión, Maricielo, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Estrenamos programa, programa de humor, es un late night, son nueve colaboradores. Entonces, esto ha sido una locura. Y ayer estrenamos para televisión, Radio Televisión Estepona, pero estrenamos, como tú bien has dicho, mundialmente a través de internet en www.rodandorodando.com. Y hoy, a las 10 de la noche, tenéis a todos los locos de la guerrilla ahí dando guerra a partir de las 10 de la noche. ¡Me cielo! Dime cosa del demonio. No, no, Dolores, Dolores, me he equivocado. Dolores, ahí. La dolorosa. Dolores, ya. Mira, el programa, yo voy a hacer otro igual. Tú haces otro, a ver, cuéntame, demonio. Y después yo online, pues me gastaste un loto a mis páginas de descargos ilegales. Y mira, yo para el programa he contado también con amigos míos. ¿Ah, sí? Muy conocidos dentro del mundo infierno. Cuéntame cuáles son los colaboradores del inframundo. Uy, te he contado ahí. Mira, tengo el tío de Bautaco, que es el que manda. Tengo el tío Pitote, que está cocapedido. El viejo de la Odea. El viejo arruinado. El viejo indignado. Y el negro protagonista, que es el primo en mano de este pitote. ¿Productor de todo esto? Dante, claro, Aligueri. Con todos los círculos del infierno. Me parece muy bien. Y yo como presentador, el programa se va a llamar La Zartén. Calentito, calentito. Oye, pues muy bien. Espero que compartamos cadena para no ser competencia, porque esto promete. Es decir, Dolores, tú te invitas al programa, María. Muchas gracias, hijo. Pues nosotros también tenemos un programa, primer programa, calentito, calentito. Porque tenemos entrevista con Santiago Segura a nivel de entrevistas nacionales. Luego tenemos a Megan Good desde Hollywood en entrevista internacional, que nos la trae Bruna Rubio. Y esta es la nueva chica caliente de Californication, de la nueva temporada. Así que los chicos, ya sabéis, ahí pegados a la tele para verla bien. Y luego pues tenemos un montón de sorpresas. Está mi madre, Sonche Alonso, nuestra sargento, la Cocinillas. Cabo, Cabo, todavía no la ha extendido. Es Cabo de momento, es Cabo Cocinillas. Y nos va a intentar enseñar a hacer sushi. Lo intenta. La criatura pone empeño. La lía parda en un restaurante chino, ¿eh? No, es japonés. Es así que decía chino. Pero nosotros tratábamos de explicarla, que se parecen, pero no es lo mismo. Sí, la lía parda, la lía parda. Y luego tenemos, por supuesto, Matías Monteverde, que le conocéis de la isla, de Gran Hermano, que ha sido una gran sorpresa como colaborador y copresentador del programa, porque hace unos sketchs de humor buenísimos. En Leyes Absurdas, con Ángel Mesa. Y luego tenemos a nuestro guiri personal, que nos trae toque de música. Y nos trae todas las noticias de los extranjeros, es decir, cruzando el charco. Bueno, al guiri lo tienes ahí junto a ti, ¿no? Al guiri lo tengo junto a mí. Te voy a pasar al sargento guiri, que me las lía pardas con el sargento jeta, y me tienen por la calle la amargura. Aquí te lo presento. Hacía un esfuerzo mental autopsicológico, porque tiene un acento especial. A ver cómo se entiende con el demonio. A ver cómo se entiende con el demonio. Y hay un personaje aquí, te lo voy diciendo, guiri, que vas a hablar también con el inframundo, ¿eh? Está el demonio, se fija. Es imposible que lo entienda. Hola, buenas tardes. Yo, mira, yo no sé de qué está hablando ella, aunque yo... ¿Tú has pensado un acento? Yo... Sí. Guiri, es de Deezia también, que sí. ¿Y yo soy de quién? De Deezia, el pueblo mío, yo. Ah, no, sí, 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 sí. Me sonaba tu cara, Ivo. Claro, 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 claro que soy yo. Yo hago, mira, yo hago como si yo no entiendo, pero yo entiendo todo. Yo puedo tener la excusa de decir, hey, I no understand, porque yo soy el genio. Y claro, entonces, no creas todo lo que escuchas saliendo de la boca de la cabezona. Ah, te entiendo, oye. La cabecilla, la cabecilla, la cabecilla. Ah, te entiendo, yo también me hago loco muchas veces. Sí, entonces estamos en el mismo sitio. Hombre, en el programa. Entonces, ¿quién soy, el demonio? El demonio ese, ahí otro. Tu demonio cada día de más en ti. Ah, soy el demonio en todos juntos, dice. En el... No pasa nada, yo también, yo ahí tengo un rap. Y yo también, que yo soy... No, no, Ra... Oh, Ra... Oh, Ra... Ah, Pitote, hijo. Dile Pitote, Pitote. Pitote, sí. Acá más bonito la radio. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué? ¿Has visto el... 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 Rodando, Rodando? Ah, esta noche, claro. Esta noche. Online, sí. Online. Y con vuestros permisos, el tuyo y el de Dolores, yo voy a subir a mi casa a hacer un lobo, para que la gente se descarga ilegalmente. ¿Para que se desqué? Se lo descargue ilegalmente. Descaque. Ah, eso... No, eso voy a tener que ponerlo en mi lista de palabras para buscar. Yo creo que sí. Para dar definiciones, porque este... Descaque. Descríbelo. Descaga, descaga. Descríbelo, cabeza. Descríbelo, cabeza. Cabe... 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 Cabecia. Vale. Cabezona. Sí, a mí mismo. Sí, descabeza, man. Qué bonito habla, hijo. A mí es más bonito. A que sí. Y se meten conmigo y me han dado un guiri. Y yo digo, pero... ¿Pero qué guiri? Si yo soy de... De Utrera. Claro, porque yo soy de ahí de... De Utrera. De Utrera. Dicen que soy de Utrera. Pues ahí es el de... Tío, vamos. Por favor. Y yo, pues... Cuando con confianza te van a hacer como a mí. A mí me han tenido aquí dos semanas encerrado, hijo. ¿A ti también? A dos semanas aquí encerrado, sin poder ir a mi casa. Ah, pues a mí... No, pero a mí... Encerrarme, ¿no? Es que me mandan... Me mandan de viaje otro sitio diciendo que... Tú realmente... Tú... A tu tierra y cuando te necesito te llamo. Entonces, pues... Tú por lo menos estás aquí encerrado, pero yo... Me mandan a otro país. ¿Qué te parece? Ah, pues yo... Vamos cambiando, que antes tú aquí encerrado yo me voy a otro país. No, 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 no. Cambiamos. Bueno, vale. Pues ya hablamos de... Como hacemos. Lo podemos ir juntos un poquito y... Y tú sabes, los demonios... Pueden estar ahí haciendo... No sé, la cosita. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vale, pues nada. Chicos, os dejo con... Manzana. Cabeza. Pequeña. Cabecilla. Cabecilla. Le dejo con la cabecilla, ¿vale? Encantado. Un saludo a... Vaya tela. Guiri, todo un mérito que hayas entendido más o menos al demonio de Écija, ¿eh? Todo un mérito. Mejor de lo que sepáis. Ya ves. Venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Has visto lo que tengo que aguantar? Bueno, lo que tienes que aguantar... ¿Has visto? Como diría el demonio, ¿has visto lo que hace la perra de Écija? Pues esto sería el del perro del tarjeto. Pero que conserve... Entonces... Ese hombre que conserve el oído, ¿eh? Sí, sí, que conserve el oído. Pero sí, porque lo que es la lengua se la voy a cortar yo a los dos. A Écija y al Jeta. Bueno, como... No, no me silbes, no me silbes que te mando a hacer flexiones. Bueno, pues el tema es que esta noche, pues ya sabéis, estrenamos ahí en rodandorodando.com y tenemos un montón de humor, un montón de secciones que esperamos que la gente... Mira, con la que tenemos encima lo que hace falta es reírse. Porque si encima no nos reímos, esto es muy trágico. El fin del mundo, la leche, la hostia, tenemos 2012... Habrá que reírse, digo yo. Ay, yo me he decidido de eso, de que venga el fin del mundo y todo eso. Claro, claro, pues tú vas a hacer una partida ahí abajo, que no veas en la sartén, lo vas a tener vuelta y vuelta todo, con la empanadilla. La ventaja es que aquí los del programa somos... Somos VIPs. Ahí está, ahí está. Podemos meternos allí en algún sitio bueno. Claro, vosotros vais a la sauna. En vez de a la llama vais a la sauna, ¿no? Directamente. Hombre, adentro de la sartén, los demás debajo. Recuerden todos que esta noche se estrena a partir de las 10 en la página web rodandorodando.com. Ahí podéis ver lo que ocurrió en el programa, en el estreno. Y muy importante también que sepa la gente de Vaya Tela, que el Facebook de Rodando Rodando, de TV Show, y también el Twitter, arroba Rodando Rodando, cuando la gente escribe aquí, nosotros, es decir, el sargento Guiri, el sargento Jeta y yo misma, no tenemos a nadie que nos escriba por nosotros. Es decir, escribimos nosotros directamente. Menos en el Twitter, que también está Vaya Tela, y nos está echando una mano porque estamos overbooking ya. No ponemos más con el Twitter. Entonces, Vaya Tela está teniendo la deferencia de echarnos una manita. Y el Facebook me lo estoy comiendo yo sola, porque aquí no me ayuda a nadie. El Guiri nada más que sube fotos. Así que el Guiri dice, toma fotos, alascribe. Ya que no puede hablar, por lo menos pone fotos. Es muy expresivo. Él expresa con la foto y yo tengo que poner el texto. Eso es. Pero también es importante que la gente puede darnos ideas en el Facebook. Es decir, las secciones que más les gustan. Que nos animen a traer otro personaje que les guste a ellos. Por ejemplo, hemos tenido a Santiago Segura. La semana que viene tendremos a Fernando Esteso. Pero decirme, yo quiero que traigáis a Pepito de los Palotes. Pues nosotros traemos a Pepito de los Palotes. Cualquier pregunta que queráis que le hacemos, también nos la podéis sugerir. Al demonio de Écija te lo enviamos con un lacito. Sí, tú mándamelo con un lazo, que yo se lo voy a tirar aquí a los leones. Digo, a los sargentos. Yo le he hecho una mano a programa desdodando, desdodando. Había subido a Megazate un loto, ¿vale? Para que la gente se lo descargue gratis. Esto es, muy bien. Así me gusta. Tú lo pones ahí en las descargas y nos descargamos todos. Ahí, de gratis. En seis segundos con 66. Sí, desde luego. Porque el programa este es de lo poco gratis que queda ya, macho. Nos están dejando. Por lo menos nosotros vamos de gratis. La gente no puede ver, no tiene que pagarlos. Y por lo menos son unas risas de free. Bueno, pues para unas risas tenemos al departamento de investigación y a su voz, que está presto ya para decirte algo. A ver, tiruri, tiruri. Hola, Maricielo, con mi voz rota por la discoteca de anoche donde estuvimos haciendo un pequeño bolo después de estar pinchando música y poniendo música. Y sin presupuesto porque me lo he gastado todo en Lizipaína para poder estar hoy aquí. Pues resulta que hemos estado investigando sobre tu programa de televisión, sobre ese programa que haces con los grandísimos colaboradores, con ese guiri que hemos estado escuchando. Rodando, rodando. Exactamente, rodando, rodando, que a ver dónde vais a rodar y dónde vais a parar después de tanto rodar. Pero mi pregunta, después de mi ardua investigación, es muy, muy importante. El programa, lógicamente, espero que se emita en HD. Por lo tanto, dime, ¿hacia dónde oriento la parabólica para poder cogerlo? Vale, yo creo que en una orientación sureste, así, como enganchándolo en la muñeca de sevillana que tienes encima de la tele, lo pones debajo del sobaco y así en una orientación sureste yo creo que lo pillas bien. Ten en cuenta que yo tengo una parabólica que no es parabólica. O sea que vamos a ver cómo sale la cosa. Pues mira, con papel de plata, nene, hijo mío, de toda la vida de Dios, haces un rollito, lo pegas ahí con un chicle y buen rollo, ya tienes antena. Yo estoy intentando hacerlo, ¿eh? De verdad, pero es que los trabajos manuales nunca se me han dado bien y con el presupuesto que tengo, solo tengo para papel de celofán. Pues ya está, mira, mucho más fácil. Te coges el ordenador, le quitas el wifi al vecino, le quitas la contraseña y ahora, de gratis y de buen rollo, en rodandorodando.com lo pillas, gratis y sin antena. ¿Qué te parece? Pues que le va a tener que quitar el wifi y demás, ¿no? Le va a tener que quitar el ordenador también al vecino. Porque el espectro no creo yo que coja wifi, ¿eh? Y encima manivela. Oye, pues nada, pues si no te vas a una tienda de estas de ordenadores, dices que lo estás probando y lo bajas ahí, ya está. Es rodandorodando.com. Pero hay que ponerle algo delante, www, o eso da igual. No, es www.rodandorodando.com. Pero esto, como ahora tenemos el Google maravilloso, si pones rodandorodando.com, te lleva igual. Es un Google bendito, qué bueno es. Bueno, Maricielo, pues muchísimas gracias, ¿eh? Por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, siempre. Esta nueva andadura televisiva, por tu parte, como presentadora, porque ya has hecho tele bastante. Por cierto, José Luis, déjame que le haga una preguntita, una última pregunta. ¿Como departamento o como Jesús? Como departamento de investigación. ¿Qué presupuesto tenéis para el departamento de investigación? Pues mira, el presupuesto total del programa debe andar hacia los 33 céntimos, que yo en el último programa me lo gasté en unos quicos, porque si no me puso un huelga en los cámaras y dijeron que no grababan. Pero si somos un ultra bajo presupuesto, la locura que estáis viendo está hecha prácticamente sin un duro. Y esto es lo que damos, macho, nueve personas haciendo el notaguillo. Yo estoy haciendo guiones, estoy haciendo producción, estoy haciendo direcciones, es decir, todos hacemos todo. Y además cuando veas los títulos de crédito son muy divertidos, porque te dice, dirección, esta persona, María, el otro, Matías. Y luego el resto de los títulos de crédito es los de antes, los mismos, los de antes, los mismos, los de antes, los mismos. Y así son todos los títulos de crédito. Pues déjame que te diga que yo te voy a mandar mi currículum y que por un boli, pilo y por un folio yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Serás totalmente bienvenido, macho. Yo creo que para eso todavía podemos rascar y si no, lo robamos de algún lado. Pero el boli tiene que ser pilo, ¿eh? Sí, 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 sí. No te preocupes que conseguiremos un pilo para tenerte en el programa. Es que el niño se ha vuelto sibarista ahora. Tiene que ser pilo. Pues mucha suerte, muchas gracias, te seguiremos de cerca y esta noche recuerden todos los oyentes de Vallatela que Rodando, Rodando estará en estreno a las 10 de la noche en la página web de este programa que es rodandorodando.com Muchísimas gracias, Vallatela. Y un besito enorme de todo el equipo de Rodando, Rodando para vosotros. ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya despedida, Sosa, que habéis hecho! ¡Qué buena es este! Perdona, José Luis, ¿qué con esta voz que quieres? José Luis, es que el resfriado nos ha pillado. Os ha pillado desprevenidos. Vamos a hacer una fiesta de licipaína. Si nos coge el olideiva, ¿verdad? Ya ves. Estoy yo para cantarle hoy al olideiva. ¡Llámala, José Luis, llámala!